En el blog de Javier Según y de un servidor ahí en televisoreportes.com, fuera la campana. ¿A quién van a llevar? ¿A quién van a llevar a SmackDown? Empieza bien con el uno. Uno nada más bien. Ahora la respuesta de Matt Hardy. Nada más con uno. Confieso, me cae de gordo. Matt Hardy. Sí, pero bueno, a la esquina. Lo que le hizo a Jeff no tiene perdón. Golpe arriba, golpe abajo de Cienfón. Golpe ahora a la zona del abdomen de parte de Cienfón. La respuesta con esa. Y esta otra trataba de acomodar. Le destrozaba la cara. Otro flip, otro flip. Todavía no. Todavía no es nada de dormir. Me parece muy pronto. Rodillazo de Cienfón. Acomoda. Está acomodando. Suplex bonito. Bien dibujadito. Uno. Nada más en uno. Se queda Cienfón. Viene la respuesta de Matt Hardy. Una selección estable con medio en este combate. Ya sea para SmackDown, si gana Cienfón. Ya sea para Wall, si gana Matt Hardy. Está llenísimo aquí en Atlanta, Georgia. La del estilo de Cienfón. Pero no. La respuesta fue de Matt Hardy. Destroza la cara. Después de las tijeretas. Uno. Dos. Solamente hasta ahí. Para el hombre que dice. No a las drogas. Con ese mensaje se mueve Cienfón. El Pokémon. ¡Qué patada! ¡Qué patada tan tremenda! ¡Chequen ustedes! De las tijeretas se convirtieron en destroza cara. De Matt Hardy. Evolucionado mucho en su lucha. Eso sí. ¿Qué va a hacer Matt Hardy? Viene con esta otra luna para el grupo de uno, dos. Solamente hasta ahí nada más. Ahora acomodándolo Matt Hardy. Para aplicarle un tirabuzón y viene con el golpe ahí de lado. Otro mal de lado. Trata de castigarlo estirándolo. Todo ahí de lado. Para quizá buscar que venga la rendición de Cienfón. Pero no se le va. No, no, no. Este no llora. Este no llora. Este sí es hombre. No como otros que tú apoyas. Este sí es hombre. No, no, no. Este es el que se ha llevado el dinero en el banco. Este es el que ha sido campeón por parejas. Ha sido campeón intercontinental. Todo en menos de un año. No se va a rendir. Y no llora. Matt Hardy lo tiene bien aprisionadito. Pero sigue en fog. Y empieza a responder. Todazo, todazo otra vez a la pierna izquierda. Véngase, véngase. Buscaba un buen gozer. No puede. Patada con la derecha. Y el golpe de antebrazo. Patada de revés. Al estilo Cienfón. Rodilla por arriba. La cabeza de Matt Hardy. Y ahora el lazo. De parte de Cienfón. Venga para las cuerdas. La patada volando. Y de revés. Uno, dos, dos. Todavía no. Se levanta Cienfón. Se levanta Matt Hardy. Esa han disfrutado una selección para su marca. Su nueva marca para los dos. Tiene a la esquina. Bueno. El lazo de Matt Hardy. Va para la otra esquina. Esa es clásica. El rodillazo cruzando. Y ahora cierra el docer. Bajan. Bajan. Lo tiene. Uno, dos. Bajan. ¡No! ¡No! ¡Ahora mía no! Ya está de pie. Cienfón. El nuevo integrante de la marca azul. Patada. ¡A favor! ¡Apúntese! ¡Ahora sí! ¡La de dormir! ¡La de dormir! ¡No puede Matt Hardy! ¡Tiene más cabellos ahora! ¡Llega el golpe! ¡No! ¡No puede! Y aquí está. De medio lado de parte de Matt Hardy. Castigando a Cienfón. ¡Se levanta Matt Hardy! ¡Quién viene! ¡Viene Jeff! ¡Viene Jeff! ¡Descalificación! ¡Pero Jeff Hardy está ayudando a Matt con eso! ¡Más con eso intenta destrozarle la cara al hermano Caín y Abel! ¡Están en el ring! ¡Se va!